La nutrición sin ejercicio físico, como que no se cala la luz, porque el que come es perfecto y no hace ejercicio, igual se enferma. Hola, que tal amigos y amigas, acá estoy con Omar Potocnik, vamos a presentarlo ahora. Omar nos está acompañando porque conocedores de lo que todos y todas nosotros estamos pasando, ahora que se acerca el verano, que estamos pensando que nuestra salud y que estamos con sobrepeso o lo que fuera, hemos decidido invitar a Omar, que es nutricionista, por qué universidad antes de... Ah, por la ansiedad, por la viabilidad, y al mismo tiempo es especialista en ejercicios relacionados con la salud, ejercicios de salud física, ¿no es cierto? Sí. Como sabes Omar, en el mundo hay una epidemia de obesidad, y yo siempre he tenido con respecto a la obesidad una serie de cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué la gente tiende a tener sobrepeso en nuestras sociedades occidentales? Hace 200 años no se escuchaba esto. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, primero quiero agradecerte el tiempo y el paso que me das, Alfredo, para esta conversación. De hecho, va a ser muy interesante para todos. Bueno, lamentablemente, en lo que es la obesidad y enfermedades relacionadas, por ejemplo, con la diabetes, no se ha logrado comprender el porqué del problema, la raíz del problema. En los últimos 40 o ya casi 50 años, desde la nutrición se han venido aplicando dietas hipocaloritas. Ya con bajo contenido de... De comida en general. De comida en general. Poca comida. Desde el ejercicio se viene aplicando entrenamientos aerólicos. Y desde las medicinas se viene aplicando, pues, los farmacos, como la misformina. Entonces, hace 15 años, yo me acuerdo, que de cada tres personas, uno era el gordito. Y ahora, de cada tres, dos son los gorditos. Entonces, se ha elevado de manera exponencial esto. Pero te voy a meter la panza. Entonces, es clarísimo que las estrategias que se vienen aplicando de estas tres, digamos, ciencias, no han funcionado. Y como te decía, es que no se ha logrado comprender cuál es la raíz del problema. ¿Y cuál es en realidad, entonces, la raíz del problema de la obesidad? Bueno, tenemos un órgano endocrino, así como el páncreas, como la tiroides, que ocupa, o que debería ocupar más o menos el 40% de nuestro peso corporal. Es un órgano endocrino que puede almacenar hasta el 80% de los carbohidratos que consumimos. ¿Qué órgano es ese? El músculo. El músculo es un órgano endocrino. Eso sí es un dato interesante. Cuéntanos cómo así el músculo es un órgano endocrino. Es un órgano que funciona con la contracción. Es decir, que si uno no se ejercita, no está prácticamente funcionando. Ya. Bien. O sea, funciona porque yo puedo caminar y uso mis músculos para caminar. Claro, o sea, el músculo ya es bien conocido que es un órgano contractil que produce movimiento. Y fuerza. Bien. Pero tiene también una función endocrina porque con la contracción libera mioquinas, que son hormonas, desde el músculo hacia el mismo músculo y hacia otros órganos endocrinos. A ver, a ver, a ver, un ratito, compadre, porque ya me estás hablando de algo que es bien complejo. Tú estás diciendo que los músculos tienen una función hormonal también y que producen mioquinas. ¿Y qué son las mioquinas? Son hormonas que vienen desde el músculo hacia todo el sistema. O sea, a ver, la salud muscular contribuye a mi salud general. Así es. Wow. Contribuye a la salud del mismo músculo y a la salud de otros órganos. Entonces, una persona que no está haciendo las contracciones articulares debidas, o sea, un ejercicio bien prescrito, está deficiente en esas hormonas. A ver, explícanos un poco esto, porque yo tengo la sensación de que nuestras amigas y amigos tienen información incompleta sobre el ejercicio. Cada vez que yo he escuchado sobre el ejercicio o hemos recomendado a nuestros seguidores sobre el ejercicio, tengo la sensación de que ellos perciben el ejercicio como, ay, qué lata. Escucha, es una molestia. Y desde que yo estoy haciendo ejercicio, gracias a ti, porque eso es lo que está pasando, y de razón por la cual lo he invitado a Omar, me siento cada vez mejor y tengo unas ganas de hacer ejercicio que son bárbaras, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que hay que entender primero es cómo funciona el músculo normalmente y qué pasa cuando está enfermo, ¿no? Y qué es la causa de la obesidad. Normalmente el músculo, como te decía, alberga hasta el 80% de los carbohidratos que comemos. Es decir, que si yo como una cantidad regular de harina, de frutas, ¿no? Van a ir al músculo, pero un músculo enfermo está impedido de incorporar dentro de sí ese azúcar, que no se quede en la sangre. Acá tenemos un tema, el azúcar que se queda en la sangre es el que produce la diabetes. Y el azúcar que no puede ingresar al músculo. Y también se va a formar grasa. Ya, hay una cosa que tiene que quedar clara y que creo que nuestros amigos y amigas no necesariamente saben, que es que todas las harinas se convierten en azúcares en nuestro cuerpo. Claro, sí, sí, todas las harinas, o sea, los derivados del trigo, el pan, los tubérculos, las frutas. Es decir, casi todo está regular, menos lo animal. Menos la grasa y el carbón. Cuéntanos un poco más porque esto ya nos está acercando a las razones de la obesidad y por lo tanto a su solución. Entonces, cuando tenemos un músculo enfermo, es un músculo que no puede albergar azúcar en su interior. No puede porque hay una disfunción muscular. Aparte que hay poca masa muscular. Ahora, dentro del músculo tenemos una organela que se llama mitopondria, que es la que oxida la grasa. No entendí mucho. ¿Oxida la grasa? Quema la grasa. Ah, ya. No, que quema la grasa. Quema, quema, coloquialmente, ¿verdad? Entonces, esta organela también está enferma. ¿Y por qué es enferma? Porque la persona no hace ejercicio físico. Porque no hace uso del músculo. Porque no hace uso. Al no hacer uso del músculo se debilita y deja de producir... Deja de funcionar. Deja de quemar grasas, deja de utilizar azúcares. Esas azúcares se van al torrente sanguíneo. Tenemos el azúcar alta, se convierten en grasas. Ah, las azúcares que no quema el músculo se convierten en grasas. Esas azúcares que no entra en el músculo, es uno comió. Si no entra en el músculo, se va a depositar con maquerasa. Claro. Deja de que te la pasó. ¿Y todo esto se puede corregir con un adecuado ejercicio? Así es. El pilar es el ejercicio. Bueno, yo nada más les tengo que contar a mis amigos y amigas que en las semanas precedentes, después de tener una medición antropométrica que nos hizo Omar, empecé a ir al gimnasio. Y me dijo, bueno, tu masa muscular está un poco débil, falta un poco de masa muscular ahí, sobra un poco de grasa. Y me fui al gimnasio de una manera muy ordenada, guiado por una persona que Omar me recomendó. Y la siguiente vez que nos hemos visto, que es la semana pasada, ya yo había subido un kilo y medio del músculo y había perdido medio kilo de grasa. Y eso solamente en dos semanas, porque fue muy sistemático la dieta más el ejercicio, ¿no? Y la cantidad de proteína que me obligaste a tomar, que yo no estaba acostumbrado a comer tanta. Pero me siento mucho mejor, con más energía. Y a mis 84 años no me tiré. Pero de verdad que sí funciona, ¿no? El ejercicio con una dieta adecuada que además no me mata de hambre en ningún momento, ¿no? ¿Cuál es el truco ahí? Bueno, el pilar es el ejercicio. Y la alimentación debe cubrir las necesidades diarias que están dadas también por la actividad. Entonces, en ese sentido, si uno come exactamente lo que necesita, no debes estirarme. Y ahí, lo que más está faltando, normalmente, más del 95% de las personas que van a la consulta, están carentes de proteína. El problema de la proteína es el siguiente. Mucha gente come buena cantidad de carne en el almuerzo, pero no come proteínas en el desayuno o no come proteínas en la cena. Y como comieron en el almuerzo, piensan que ya no pudieron. El problema es que la proteína hay que comerla cada 4 o 5 horas porque no se almacena en el cuerpo. Entonces, yo comí un exceso de proteínas en la mañana. Para la tarde, el exceso se fue como furia y la oriné. Tengo que volver a comer otra cantidad de proteínas en el almuerzo y otra en la cena. Cuando me falta proteína en alguna comida, vienen los problemas, ¿no? Pero acá, claro, acá lo que nos suele pasar es que tenemos una especie de noción de que cuando comemos mucha proteína vamos a engordar, ¿no? Y cuando engordamos, es en realidad cuando comemos demasiado carbohidrato. Entonces, ¿hay que bajar los carbohidratos y subir las proteínas? Hay que bajar los carbohidratos porque los hayan en exceso. Pero en el Perú siempre están en exceso, viejo. Arroz con papas, con frejoles y con un poco pedazo de carne. Eso es una locura. Hay que regularlo, hay que regularlo. Pero sí hay que subir la cantidad de proteínas porque casi nadie come lo suficiente. Y viene distribuida durante el día. Cuando me faltan proteínas, me da hambre. Muy aparte que el cuerpo se canibaliza, ¿no? Si yo no comía las proteínas, el cuerpo me saca de mis huesos y mi gusto. Vienen artrosis, tienen pera y amasal muscular, vienen de los problemas. ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo sé que tú tienes un consultorio que se llama Nutraimagen. Nutraimagen. Bueno, seguramente ya vamos a darle el dato de... los números telefónicos y todo eso a nuestros seguidores. Y además te vamos a pedir que los trates con más cariño que a los normales. Porque la verdad que sí, todos necesitamos alguien que nos guíe y nos ayude a entender mejor. Primero, cómo estamos, porque cada uno es distinto del otro. De todas maneras, la información que nos estás dando se puede aplicar para cualquier persona. O sea, los datos que estoy brindando son generales para todos. Bueno, ver la cantidad de proteínas, la cantidad de proteínas, el tipo de ejercicio, depende de cada persona. Depende de sus necesidades y su estado inicial. Claro, eso es lo que yo siento que tú has hecho conmigo. Y un poco la razón por la cual creo que me estoy sintiendo mejor. Y mi masa muscular está más fuerte. En términos generales, Omar, ¿cómo deberíamos equilibrar la relación entre proteínas y carbohidratos, o azúcares en general? Y de qué cosas estamos hablando, qué son proteínas, qué son carbohidratos, y cuánto debemos comer de cada una de estas cosas. A ver, hazte como una especie de... A ver, las proteínas, es muy sencillo. Todas las carnes, todas las carnes, o sea, res, agua, res, carne, pollo, o sea, son proteínas. Además, los huevos, el jamón, queso fresco, y se acabó. También hay proteínas de origen vegetal, que están en las menestras. Pero las menestras no se pueden considerar fuentes de proteínas, porque apenas tienen 18, 16%, pero tienen 65% de carbohidratos. Entonces, vamos a considerar las fuentes de proteínas y las fuentes de animal. Ahora, los carbohidratos son las menestras, los granos, los cereales, el arroz, el arroz, el cereal, el pan, claro, el derivado de cereal, todas las frutas, o sea, básicamente todo es carbohidrato. Incluso las verduras, tipo tomate, pero en poca cantidad. Entonces, todo lo vegetal, carbohidrato, y lo animal, proteínas y grasas también. Ahora, digamos que la persona ya está haciendo ejercicio, he entendido que es el pilar para tener buena salud y buena estética corporal. Entonces, los carbohidratos deberían ir en mayor cantidad después de realizado el ejercicio. Porque yo cuando realizo ejercicio, gasto carbohidratos. Debo reponerlo. Si ese día yo no hice ejercicio, la cantidad de carbohidratos en mi día va a ser menor. Debería ser. Porque el carbohidrato es de gasolina. Ya, entonces, es el día que yo no hago ejercicios bajo mis carbohidratos. Debería ser. No como tanto arroz, no como tanto frijol, no como tanta fruta, cuando no hice ejercicio. Cuando hice ejercicio, eso se aumenta. Sobre todo posterior al ejercicio. Digamos, entrené al mediodía y a partir de ahí mis comidas van a tener, van a tener que tener un poco más de carbohidratos. ¿Y eso qué significa? Un plato de qué, con qué. De repente, si yo estoy consumiendo media taza de arroz en mi día normal, podría aumentarlo a una taza. ¿Los días que hago ejercicio? Habrá que ver qué tanta intensidad, en el ejercicio, porque a mayor intensidad, más carbohidratos. Si es una persona que está iniciando recién, tal vez no requiera tanto, pero si es el que ya tiene un tiempo entrenando, va a entrenar con más intensidad y requiere más carbohidratos. Y eso no lo va a engordar, porque ese carbohidrato va a ir al músculo. Y dime una cosa, la grasa, ¿qué tan buena o qué tan mala es? La grasa. La grasa en general, la mantequilla, la grasa del pollo o de la carne o del chancho, esa parte blanca, la grasa que uno siempre la ve como que eso me va a engordar, porque la relacionas con tu propia grasa. No es lo principal que va a engordar, lo principal son los carbohidratos, y más los refinados. Ajá, como el pan. Pan, fideos, arroz blanco. Los riquísimos cupcakes, todas estas cosas ricas que al comer. Ya saben, chicas, se cuidan con eso. Ahora, me preguntabas... Te preguntabas si la grasa es tan mala como parece. Pues, a ver, de una alimentación normal, la energía de la grasa corresponde al 30%, es más tan importante. Y de la grasa saturada, es un tercio de ella. O sea, está bien comer un poco de grasa saturada, un poco de mantequilla, un poco de grasa de la piel, del pollo, del chancho. Pero la que hay que evitar son de los aceites, las que son más refinados. Estos aceites para freír, estos que te dicen en la televisión que son una maravilla. Sí, claro. ¿Qué aceite recomiendas tú? Primero, ningún aceite se calienta, porque al calentar se descompone y se vuelve tóxico. Ajá, ni siquiera el aceite de oliva. Ni siquiera el aceite de oliva. Ahora, el que más soporta el calor es el aceite de amonpolis. Ya. Ahora, habría que usar los aceites crudos para las ensaladas. Ya. Una cucharada o dos al día y preferir lo que tengan omega-3, porque es un nutriente básico que está faltante siempre en la dieta. ¿Qué aceites contienen omega-3? El de chía, el de chaya, el de chaya, y el de linaza. Y el de linaza. Buen dato, queridos. Ok, ¿qué opinas, Omar, de estas técnicas de bajar de peso que consisten en ponerse fajas y calores y hacer correr mucho? ¿Eso sirve de algo? Este, no, para nada. Al contrario. Estoy con lo que pasa. Cuando el cuerpo es sometido a más calor de lo necesario, se eleva una hormona que es el cortisol. Cortisol. Cortisol, es la hormona del estrés. Es conocida como la hormona del estrés. Y cuando el cortisol está muy elevado, la energía que uno consume, quema en ejercicio, viene predominantemente de los azúcares, no de las grasas. Lo de las grasas está bloqueado. Entonces, uno puede percibir que suda más. En realidad no suda más, sino que el sudor debe evaporarse. Y como se puso un plástico acá, ve que se condensa. Claro. Está viendo el sudor y piensa que está sudando más y piensa que por sudar más está produciendo grasa. Pero la verdad es que ese calor extra que está, digamos, incorporando en su actividad normal, que debería ser más fresca, está provocando elevación del cortisol. Eso bloquea la articulación de grasas, o sea, le quema en grasas y está quemando más azúcar. Bueno. Omar, dime una cosa. ¿Qué ejercicios consideras tú que son los mejores ejercicios para bajar de peso en términos generales? Ya. Antes de entrar al ejercicio, hay que explicar bien la diferencia entre bajar de peso y reducir de grasa. ¿Bien? Porque si yo pierdo masa muscular, lo cual... También bajo de peso. Bajo de peso, pero está mal desde lo estético y desde la salud. Ajá. Entonces, lo que uno quiere es reducir de grasa. Ajá. Entonces, aclarado ese término, porque hay gente que puede mantener el peso porque sube músculo y baja grasa. Claro, en mi caso, por ejemplo, tu peso estaba perfecto, pero había que regularse en la mentalidad. Subir un poco el músculo y bajar un poco de grasa y ahí está. Entonces, hablando de reducir de grasa, primero hay que hacer que el músculo esté funcional. Si la persona tiene un músculo enfermo o no tan funcional, primero hay que hacerlo funcional. La prioridad en lo que es ejercicio es el entrenamiento de las fuerzas. ¿Bien? Porque una fibra muscular, la fibra rápida, la fibra de las fuerzas, es la que se pierde con las enfermedades, es la que se pierde con las enfermedades. ¿Estás hablándome de que los ejercicios aeróbicos no son tan importantes, por ejemplo, salir a correr no es tan importante como, por ejemplo, hacer algún tipo de ejercicio físico que implique desarrollo de fuerza muscular en piernas y brazos? Es importante, pero no le va a funcionar a la persona que tiene obesidad, porque la persona que tiene obesidad tiene el músculo bloqueado en la quema de grasa. Entonces, si yo hago un ejercicio que está enfocado en quema de grasa, no le va a funcionar. Primero tengo que volver a funcionar al músculo y luego ya veré en este momento en los poros ejercicios más aeróbicos. Ahora que estamos acercándonos al verano, Omar, como sabes, hay como una especie de preparación, ¿no? Todo el mundo se empieza a preparar para estar mejor en el verano. ¿Qué recomiendas tú a ese respecto para las personas que están, digamos, tratando de prepararse para el verano? Bueno, sí, octubre es el mes pico, ¿no? Donde la mayoría de gente que no se estuvo cuidando como debiera en el año, comienza a desesperarse un poquito, ¿no? Porque viene verano, entonces uno usa menos ropa y va a estar más bien visible. Claro, la imagen no calza con la expectativa. No creo que eso esté de todo mal. El problema es que puede llevar por desesperación a la que las personas hagan cosas locas, como dejar de comer en la noche, ¿no? Porque de hecho, de hecho, eso hace bajar de peso, bueno, muscularmente. Ahí es donde pierdes músculo, no pierdes grasa dejando de comer en la noche. Y ganas enfermedad, pierdes salud. Oh, ya, muy buen dato. Entonces, importante. Y también la cantidad de proteínas en el día no va a cubrir las necesidades si nos faltan la comida. Luego de pasar el verano, voy a volver a subir porque lo que perdí fue masa muscular y no grasa. Entonces, lo preferible es que las personas tengan una mentalidad de largo plazo, ¿no? O un estilo de vida, que estén cuidándose durante el año. De repente, poner un poquito más de intensidad en el ejercicio ahí cuando se trata de verano, no lo queda mal. Pero no abandonarse de todo en el invierno. O sea, sino siempre estar preocupándose por cubrir sus necesidades, sobre todo las proteínas, la comida, y hacer cierta actividad. A ver, si hacemos un resumen y una síntesis de lo que hemos conversado, tú me corriges, ¿ya? Necesitaríamos comer proteína tres veces al día, por lo menos. De alta calidad. De alta calidad, huevos, carnes de diferentes animales. También suplementos de proteína. Y también suplementos de proteína cuando sea el caso. Al mismo tiempo, algo de carbohidratos, y más cuando hacemos ejercicio. O sea, se puede comer algo de carbohidratos, no mucho, ¿no? Pero cuando estás haciendo ejercicio, tienes que subir la cantidad de carbohidratos. O sea, de harinas, de, vamos, harinas. ¿Frutas? Frutas y tubérculos. ¿Cereales lo menos posible? Cereales lo menos posible. ¿Quinoa? ¿Sí? ¿Quinoa? Sí. Ok. Ok, entonces, también podemos comer grasas. Tenemos que. Tenemos que comer grasas, ojo amigos. Pero, ¿más grasas menos carbohidratos? No, la grasa como es altamente concentrada en la calidad, siempre la cantidad es menos. Ya. Digamos, si vas a consumir cuatro o tres gramos de carbohidratos por kilo de peso, la grasa sería aproximadamente un gramo. Pero eso, pónmelo en un plato, hermano, porque no te... Ya, en la mañana la grasa va a estar en las yemas de huevos. Por ejemplo, la cantidad de huevos que coman dos, tres, cuatro. ¿Puedes comer dos, tres, cuatro huevos? Sí, claramente. Eso es lo que estoy comiendo yo, pero te lo pregunto para mis amigos, porque había esta idea de que los huevos y el colesterol y que eran dañinos y yo no sé qué. No, necesitamos colesterol para fabricar esas sustancias de las químicas corporales, ¿no? El problema entonces no es la producción de colesterol, sino la falta de ejercicio. Sí, claro. Por ahí va la cosa. Entonces, la otra cosa es el ejercicio. Ya sabemos cómo comemos. Comemos proteínas, comemos grasa, bajamos carbohidratos. Hacemos ejercicio de fuerza, sobre todo en piernas. Se puede hacer ejercicio de fuerza en la casa simplemente haciendo sentadillas y ese tipo de planchas. Si usted nunca ha hecho ejercicio, trabajar con su propio peso le va a dar beneficio. Hasta que llegue a un nivel en que necesite... Sugerimos que igual se trate de hacer más ejercicios de piernas, más ejercicios de brazos, sobre todo piernas. Sí, músculos grandes. Sí, músculos grandes. Sí, músculos grandes piernas. Porque ahí están las productoras de hormonas que todo nuestro cuerpo necesita. Claro. Perfecto. Entonces, yo creo que eso, no sé si hay algo más que tú quieras decir. Bueno, en términos generales, yo siempre les explico a mis pacientes que... Se imagina un trípode, ¿no? Hay tres patas que hay que siempre cuidar. Uno es el ejercicio, es el pilar. Dos, la alimentación. Y tres, el descanso. Mucha gente entrena, come bien, pero no duerme bien. Se acuesta muy tarde. En el descanso es que se da la reparación de los tejidos que se han descansado durante el día. Si no hay buen descanso, todo se va a alterar, incluso hormonalmente. Perfecto. Buen dado. Que hay tres pilares que son el ejercicio, la alimentación, y el tercer pilar sería el descanso. Así es. La gente tiene problemas para dormir normalmente en nuestras sociedades tensas y llenas de complicaciones inventadas, casi todas. ¿Qué sugiere al respecto para poder dormir mejor? Tú sabes que nosotros tenemos un producto que se llama Dulce Sueños, que ayuda a dormir mejor. ¿Qué es lo que necesita la gente para dormir mejor, aparte de su sueño? Sí. Sí, necesita que la glándula pineal esté produciendo suficiente melatonina. Personas que están trabajando encerradas en la cocina sin exposición al sol, van a tener menos producción de melatonina. Personas que están más al aire libre, sobre todo cuando hay más sol, van a producir buena cantidad y suelen no tener problemas de descanso. Entonces, con respecto al sueño, no solamente hay que cumplir con las siete, ocho horas que se suelen recomendar, sino que como el cuerpo funciona según ciclo circadiano, el cuerpo tiene horarios. Entonces, no es lo mismo dormir, digamos, de doce de la noche a ocho de la mañana, donde cumplí mis ocho horas, que dormir de diez a seis. También son ocho horas, pero son dos horas antes. Así que voy a tener una reparación de descanso mucho mejor. Es decir, lo que tú estás sugiriendo es acostarse un poco más temprano. A menos más temprano y tener más exposición a los... Y tener más exposición a el astro rey que gobierna nuestras vidas y que es el símbolo de la basada normal. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, por haber venido a responder a nuestra invitación. Estoy seguro que nuestras amigas y amigos han recabado ansiosamente la información que tú nos estás dando. Me gustaría que nos des un poco más de datos sobre cómo contactarnos contigo después. Yo estoy muy agradecido por la invitación y cuando quieras, estoy gustoso de venir para seguir conversando. Bueno, yo estoy en San Borja, mi consultorio en Nota Imagen. Me pueden llamar al 9666-309-84 para solicitar una cita y conversar a ver si los puedo ayudar en algún problema que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, Omar. Un placer. ¡Gracias!